Escuchaba usted de estos dos personajes, a ese nivel andan algunos políticos en Veracruz con este tipo de expresiones. Bueno, saludo en la línea telefónica al candidato de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares. ¿Cómo estás? Bien, Luis, aquí llegando a Tamiagua después de una importante reunión en Tuzpan, donde presentamos un programa para impulsar el empleo en toda la zona norte, a partir de este centro geográfico importantísimo que es Tuzpan, que tiene todo para convertirse en el gran polo de desarrollo. Tiene un río con un puerto extraordinario, tiene un aeropuerto muy cerca, tiene una autopista que vincula a la ciudad de Tuzpan con el centro más importante de población del país, a dos horas y media del DF, estamos cerca de la frontera norte. Presentamos un programa realmente muy importante en todos los ámbitos, pero le pusimos especial énfasis al turismo que puede detonar muy rápido el empleo. Vamos muy bien, la gente está captando muy bien el mensaje, es un mensaje de desarrollo, de avance, de solución de problemas, y de esta manera, Luis, vamos avanzando consistentemente hacia una victoria que cada día se consolida más. Ayer estuvimos en la Ciudad de México, nos reunimos con la empresa Verumen, que encuesta desde hace ya varios meses para nosotros, la encuesta de ayer nos da 11 puntos sobre el PRI, y creo que con esto que acabamos de escuchar, el PRI se va a ir al cuarto o al quinto lugar. Son unos desvergonzados, quien lucra con la pobreza, quien lucra con el hambre de los veracruzanos, no merece el voto de los veracruzanos. ¿Cómo es posible que quieran obligar a la gente que necesita del apoyo del gobierno para comer, a que voten por el PRI, y si no, amenazarlos de que les quitan el apoyo? Esto no puede ser, merecen cárcel, que me lo hicieron, y esto no lo vamos a permitir. Es el PRI podrido, que se tiene que ir de Veracruz, que se tiene que ir, y tienen que ser sancionados. Eso tiene que ser lo que tenga que suceder en los próximos meses. No puede ser. Lo que estamos escuchando es cómo se pitorrean de la gente, cómo se burlan de la gente necesitada, cómo los van a obligar a votar por el PRI. Esto no debe de ser, son programas sociales que pagamos todos los mexicanos. No deben lucrar con la pobreza. Despensas, apoyos sociales, todo esto. También una cosa muy importante, yo lo viví este fin de semana en la tierra de Zongolica. La gente se está muriendo porque no hay medicinas en los hospitales. El PRI, en lugar de medicinas, está comprando lodo. Es lo que están haciendo, comprar lodo para tirarle a los adversarios, sobre todo a mí. En cambio, medicinas no hay, no hay dinero para medicinas, no hay dinero para pagarle a los maestros. Ese es el PRI que ya se tiene que ir. Por eso, yo insisto, esta elección está más que decidida. La elección es, se queda el PRI o se va el PRI. La gente ya decidió que se vaya el PRI. Y sabe que los únicos que tenemos la potencia suficiente para ganarle al PRI somos los aliados PAN-PRD, PRD-PAN, Miguel Ángel Linares. Lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, y el PRI pagará las consecuencias de estos abortos. Miguel Ángel, un tema vital para que pueda restablecerse el tejido social, tú lo decías al principio, es la generación de empleo. Allá en Tuxpan, como apuntabas, el turismo puede ser polo de desarrollo, tienen un puerto importante, pero de la mano de esta generación de empleos que da la industria sin chimeneas o que puede generar la industria portuaria, pues es indispensable tener una serie de redes carreteras que le permitan mover las mercancías a los productores que comuniquen al norte de Veracruz con los diversos puntos del país. Y la zona norte ha estado abandonada a lo largo de los últimos años. ¿Qué vas a hacer en el tema carretero? ¿Tienes algún plan en específico de infraestructura para dotar de carreteras en buen estado a los veracruzanos? Sí, tienes toda la razón. Para promover empleo y sobre todo para promover turismo, necesitamos mejorar las carreteras y hoy lo anunciamos. Por ejemplo, Duarte ofreció y vino a poner la primera piedra, el primer día de su gobierno, el primero de diciembre de 2010, vino a poner la primera piedra de la autopista Tuxpan-Tampico. Nunca puso la segunda. La gente de Tuxpan dice en broma que hasta la primera piedra se robaron. Nunca pusieron la segunda piedra, no hicieron ninguna autopista de Tuxpan-Tampico. Pero tampoco se ha hecho la autopista de Cardela-Gutierrez-Amora. También falta el tramo de Tuxpan-Álamo. Bueno, ahorita vengo recorriendo la carretera a Tamiagua y es de cuenta que hubo un bombardeo de Tuxpan a Tamiagua, que son treinta y tantos kilómetros, está destrozada la carretera. Tenemos una laguna bellísima, tenemos playas extraordinarias en esta zona de Cabo Rojo. Entonces, para poder impulsar el turismo, tenemos que mejorar las condiciones. La ciudad de Tuxpan, por ejemplo, es bellísima, está a la orilla de uno de los mejores ríos de Veracruz. Su boulevard está hecho pedazos, no hay iluminación, las banquetas rotas. Llegó el anterior presidente municipal, que es el encargado de la guerra de lodos, de Silva, o no sé cómo se apide este tipo. Llegó, endeudó a Tuxpan, es el municipio más endeudado de Veracruz, y no invirtieron un centavo, se robaron todo el dinero. Entonces, tenemos que mejorar las condiciones físicas. Y una cosa muy importante, le tenemos que garantizar seguridad a los turistas. En Acapulco se están yendo los turistas por el riesgo de la inseguridad, por el riesgo de perder la vida, de ser secuestrados, de ser afectados. Tenemos que garantizarle en Veracruz a los turistas que van a venir con tranquilidad. Tenemos todo, tenemos playas, ríos, zonas arqueológicas, comida, música, todo. Pero tenemos un pésimo gobierno que no se ha preocupado por Veracruz, que se ha preocupado por robarse el dinero, por robarse las elecciones, por abusar de la gente humilde. Eso es lo que tenemos en Veracruz. Miguel Ángel, otro tema que debemos preguntarles a los candidatos, poco han hablado de este asunto, es el relacionado con el medio ambiente. Tú tienes ya un plan hídrico para garantizar el abasto de agua a las comunidades de Veracruz, porque llevar este servicio es verdaderamente costoso. Y mientras más se crece de manera irregular en las localidades, en los municipios, es más complicado dotar de los servicios básicos. El agua es vital, genera guerras en muchos puntos. ¿Tú qué vas a hacer para garantizar el agua que corre por Veracruz y que literalmente se va al mar? Vamos a presentar un programa que tiene que ver no solo con dotar de agua potable a las comunidades, sino también de cómo tratar el agua para evitar la contaminación de nuestros mares y ríos. Seguramente lo presentaremos más o menos el día 15 de este mes, que vamos a presentar nuestro programa de protección y cuidado al medio ambiente. Y obviamente ahí estará considerado todo el uso del agua, el uso racional. Mira, es increíble, pero Tuxpan, por ejemplo, que tiene un río, tiene problemas de desabasto de agua. ¿Por qué? Porque dieron dinero para una planta potabilizadora y se robaron el dinero. Está descargando buena parte de la ciudad sus aguas residuales al río por la misma razón, porque la planta de tratamiento no la terminaron, se robaron el dinero y ahora tenemos un río que corre el riesgo de contaminarse. Entonces vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer, con limpieza, con obesidad, con eficiencia. Y el tema del agua, como tú bien lo señalas, es básico para que Veracruz pueda desarrollar, ya sea industria turística, industria pesada, lo que sea, se requiere agua. Se requiere para la vida diaria, simple y sencillamente, más allá del tema económico. Bueno, por supuesto, Miguel Ángel Llunes Linares, te agradezco el tomarnos el teléfono. Y bueno, nos escuchamos más adelante y seguimos en contacto en tus recorridos por Veracruz. Gracias. Gracias, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes.